Emanuel vivía cosas como esta, él estaba dentro del auto, siempre, al lado de Fabiola, al lado de Alberto, digamos, era una persona que estaba en el círculo más íntimo. Vivía lo que nadie vive, que es la intimidad de Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Y lo que no se puede actuar. Es, perdón, es para la justicia, yo creo, para la justicia es un testimonio fundamental. Es fundamental. Totalmente fundamental. Claro, es un tipo que conocía por dentro lo que pasaba. Más que un custodio, más que un EDECAM. Lo que pasa es que entiendo que lo van a tomar como un testigo del lado de Fabiola, ¿no? Aunque en realidad lo que él está diciendo es que yo no vi ningún gol. Depende de que ver qué tiene. Violencia verbal ya certificó. Ya dijo que violencia verbal había, igual que el victimario, que también admitió que hubo violencia verbal, Alberto Fernández. Ahora, no garantiza esta violencia. ¿Quién lo conozco? ¿Cómo la violencia verbal está tan minimizada? Es una cosa impresionante. Claro. Sí, violencia verbal, sí. Para mí frustrante, total. Perdón, Franco, le sumo otro punto. Recuerden que hay dos abortos. Y tengo entendido que él también presenció el segundo aborto. Uno es el del 2016. El otro es más adelante, si no me equivoco, el 2017. 2017, parece. Bueno, él también estuvo ahí. Y además, ¿sabes? ¿Ves que le estuvo con Fabiola en los dos abortos? Estamos hablando de una relación cuando Alberto tenía 83 puntos de imagen positiva. Hoy tiene 92 negativa. Si estamos hablando de una situación donde la pelea, porque uno que dice, Alberto Fernández estaba nervioso porque se estaba yendo del gobierno, porque había perdido, porque todo le había salido mal, porque la Cámpora la había perseguido hasta abajo de la cama. Ahora, este, lo que relata Emanuel, es el Alberto en su mejor momento. Claro. El Alberto en el carro triunfador, el Alberto aclamado por todo el pueblo, se lo ve ahí en Mar del Plata. En los primeros meses. ¿Eh? Se lo ve en Mar del Plata. Que sin duda, después de la fiesta de Olivos, ahí cambia la imagen de Alberto, empieza a venirse todo abajo y también cambia de su ánimo. Y todo lo violento que era antes se habrá por lo peor. Sí, la cuarentena, las vacunas, que qué vacuna sí, que qué vacuna no. Ahí también. El ministro de Salud de ese momento. Y ya sabemos que era una tendencia en él poner siempre las culpas afuera, no hacerse cargo. Es interesante lo que planteás de quién va a ser testigo, Emanuel, porque en el tema de la fiesta de Olivos, prácticamente es el relato de Alberto lo que dice Emanuel. Que la fiesta lo organizó Fabiola. Sí. Sí, igual no estamos juzgando eso. No, 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 está bien, pero... Y ya es tema jugado. Ya es tema jugado. Ya es tema jugado. O sea, acá lo que importa es verificar de alguna manera lo que está gritando a toda voz Fabiola, que es lo que vivió. Por eso, pero sí, la fiesta es importante, por eso se lo pregunté a Emanuel, a mi criterio, precisamente porque puede ilustrar algo de la violencia de él hacia ella, independientemente de quién haya tomado la decisión de organizar ese brindis. Es decir, algo nos podía contar esa situación concreta de quién incluso manejaba si el interior... Aunque no hubiera habido golpes, vos imaginate el desgaste psicológico de una mujer que está escuchando todo el tiempo de su marido, que es un desastre, que no sirve para nada, que se calle, que desaparezca, que no aparezca, porque si no... Bueno, era incómodo para él. Que aborte, porque no quiere tener un hijo. O sea, es un desgaste tremendo. O sea, no importa el golpe, porque la herida está. Pero los dos abortos son suficientes, y eso debería recordarnos como quienes ponen el cuerpo en la situación del aborto, legal o ilegal, hoy en la Argentina, legal, no son en general quienes piden el aborto. Esto es notable, pero recordémoslo. Ahí tenés hombres, como en tantos otros casos, que piden abortos cuando no son los que están poniendo el cuerpo para semejante situación. Mariana, el testimonio de Manuel es sumamente importante, esta entrevista es sumamente importante, porque además él ha vivido situaciones, no solamente como la del aborto, sino, ustedes recuerdan cuando se habló del tema de la internación a INECO, del doctor Manes, también ese episodio... Claro, él está presente, claro. Está cerca, él tiene muchas cosas para contar. Es toda esa etapa, ahora lo recuperamos a Manuel, se lo voy a preguntar. Emanuel, tengo entendido que la acompañaste a Fabiola, ¿no? A INECO una vez, y que inclusive intercambiaste teléfonos con alguno de los especialistas, como para estar ahí al pie del cañón, ¿no? Y poder ayudarla. Sí, exacto, eso fue en el año 2017. A Fabiola siempre le dio como mucha vergüenza hablar de esa situación, de hecho cuando empezó a ir a este lugar, ella primero me dijo que iba una vez por semana, como una especie de terapia, luego a los meses me dijo que ya iba dos, al tiempo ya iba tres, y ahí yo me empecé a preocupar, y me parecía como un tanto extraño. Luego sí, me comentó bien de qué se trataba, ella en ese momento también tenía un grupo de WhatsApp con personas que estaban pasando por una situación similar. ¿También estaba tratando el tema del alcohol ahí, Emanuel, o era su depresión, su estado anímico lo que la convocaba a INECO? Yo creo que era más por el lado de esta cuestión anímica. Esto fue porque Fabiola se había ido a Londres durante cinco meses previamente, había cortado este vínculo de pareja que estaba teniendo, y fue una de las separaciones reales que tuvo de cinco meses, ella se fue a estudiar allá, realmente eso le hizo muy bien. Pero bueno, cuando regresa a este viaje, vuelve a vincularse y vuelve a caer en esta situación, exacto. Yo una vez la acompañé a INECO, ella hasta como con timidez me lo pidió, aún siendo su mejor amigo. Ingresamos a la sala del especialista, estuvimos charlando un rato y él le pide si podía salir un ratito afuera y yo me quedé a solas con el especialista, que bueno, me hablaba de la evolución que había tenido en ese tiempo, que realmente sí la veía muy bien, motivada, y sí, él me pidió intercambiar los teléfonos para en una eventual ocasión que yo sintiera o hubiera algo raro, me pudiera comunicar con él. Cuando contabas, Emanuel, cómo ella vuelve con Alberto, digo, la relación con Alberto Fernández fue y vino muchas veces, ¿no? ¿Crees que fue un amor importante en la vida de Fabiola? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que lo amó con toda su alma, pero siempre, realmente siempre fue muy tóxico y tengo el recuerdo de hablar constantemente con ella, yo viviendo en México y de recibir el llamado y de que siempre era un problema, que siempre pasaba algo y era como uno como amigo darle ese consejo de, bueno, a mí a intentar ver la manera. Pero sí, siempre, siempre, la única vez que estuvieron separados fue en ese tiempo. Claro, imagínense, ¿no? Esta relación tóxica que de golpe encima se ve perjudicada por el encierro, ¿no? Porque toda la popularidad y el hecho de ser la primera dama y tener que estar encerrada todo el tiempo es muy difícil. Quiero explicar algo en esta cuestión de la interrupción del embarazo, que Fabiola tuvo una propuesta muy importante para trabajar en Radio Rivadavia, era los días domingos. Quiero ser detallista porque hay una locutora de esa radio que está diciendo que lo que yo dije es mentira, la verdad que no tengo por qué mentir, porque si hablo es para decir la verdad, fue a través de un gerente que tenía en ese año, 2016, que es Rosarino, sé muy bien quién es, y la convoca a hacer un programa los días domingos de una hora. Yo en esta escena que tuve con ella, que estaba realmente muy mal y muy triste, le digo que estaba bueno, que en una hora pasa rapidísimo, que podía tener dos entrevistas principales y después las noticias más importantes de la semana, pero ella realmente estaba transitando por un infierno. No, no para nada. Y no por una cuestión profesional, porque siempre fue muy capaz, pero realmente estaba muy muy triste. Claro, es como si hubiera quedado anulada. Claro. ¿Qué es lo que sucede con las víctimas de violencia? La paralización. Años. Como un congelamiento, como algo de no saben cómo salirse de la situación en la que están y al mismo tiempo tampoco pueden seguir estando ahí, ¿no? Es muy difícil. Pérdida de independencia, pérdida de autonomía, por eso insisto sobre la autonomía corporal también, porque no deja de ser una traducción más de la falta de autonomía, ni siquiera poder gestionar su propio cuerpo y ni siquiera sus emociones o su afán profesional. Estamos escuchando esto, efectivamente, una persona en cautiverio, me atrevería a decir, que para la que encima el rol de primera dama, si no lo ejerces de una manera activa o no te dejan ejercerlo, de una manera propositiva, constructiva, etcétera, y es un poco una situación... Es peor, más sumiso todavía. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor de cierta privación de la libertad, cierta privación de la libertad. Marían, sobre eso le quería hacer una pregunta a Emanuel. Quiero volver a esto de este vínculo de ellos, que ya se sabe, años tóxicos, lo del aborto, etcétera. Después ya va a Londres, vuelve, todo lo que relataste y que en parte se sabía. Ahora, llega el año 2019, él es candidato a presidente y vos sabrás, Emanuel, que hay muchos rumores de que en realidad ellos no es que tenían una pareja fija, por decirlo de alguna manera, sino que se iban, venían, a veces se veían, a veces no. Él estaba con otras mujeres y que de repente hubo como una decisión un poco más general y no solo de la pareja, de que ella tomara este rol. El famoso casting, ¿no? De primeras damas. Fue un casting de primera dama, no sé si se cortó. ¿Es así, Emanuel? ¿Fue así? ¿Cómo te lo contó ella? ¿Cómo lo tomó ella? ¿Y qué esperanzas, qué pensaba ella que iba a poder hacer con ese rol? Perdón, se cortó la comunicación y no llegué a escuchar la pregunta. Está medio complicada. Lo que te quiero preguntar es si ellos estaban juntos cuando en 2019 dicen, Alberto va a ser el candidato a presidente. Se dice que hubo un casting de mujeres y que ella fue la elegida. En pocas palabras, te lo digo, ¿no? No, no, bueno, para mí eso no fue así. Ellos no estaban viviendo juntos. Fabiola vivía en otro departamento, en un buen ambiente muy chiquito, ahí también en Puerto Madero, cerca de la casa de Alberto. Yo siempre viajaba y de hecho convivía con ella y me quedaba en su casa. Hemos pasado muchísimos momentos juntos en esa época. Ahí para ubicarlos en el tiempo del año 2018 fue un muy buen año para Fabiola. Ella trabajó en dos obras de teatro, trabajaba los días domingos en Radio 10. Había empezado a participar en programas de televisión y ella estaba muy contenta y muy concentrada en su carrera y en su profesión. Y cuando sí sucede esto, en mayo del 2019, que Cristina lo convoca a Alberto como precandidato a presidente, ellos estaban, o sea, a ver, sí, había peleas constantes, pero no es que estaban separados o que le ofrecieron un contrato. Lo que sí sucedió fue que cuando Alberto le comenta esta situación, Fabiola cierra este departamento, este estudio, este monoambiente, ahí cerca de lo de Alberto y regresa a su casa, donde había vivido muchas veces y en muchas ocasiones. Claro, podemos... se fue directamente, ¿no? Entendemos claramente cómo fue la relación entre ellos antes de llegar a ser primera dama, ¿no? Una relación súper conflictiva. Totalmente, claramente. Gracias. 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 Gracias.